A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos caños en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí